Evangelio de hoy, miércoles 27 de enero de 2021, primera lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura. La alianza que yo estableceré con ellos, cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho al Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion su cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra. Junto a la orilla, les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron. Y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el setenta, o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en los que se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!